A hablar, para ir terminando, de la historia de Mariano Ordaz, que es un hombre sobre el que pende una orden de desahucio. La particularidad de su situación es que el propietario de su vivienda, es una orden religiosa, la venerable Orden Teresa III de San Francisco, denuncia a Mariano que su casero le sube el precio del alquiler de forma abusiva e impide negociar el pago de su vivienda cuando tiene dificultades para asumirlo por su precaria situación económica. Y a todo esto, la orden religiosa le responde que no son una ONG. A ver, es una situación, no sé si conocéis la situación de Mariano. ¿Tenemos a Eris? Sí, bueno, pues Eris, nuestro compañero Eris Cerezo, está con Mariano Ordaz en su casa. Eris, cuéntanos exactamente, ponnos en contexto cuál es la historia de Mariano. Pues Nuria, este edificio en el que estamos pertenece a una orden religiosa. Tienen en su poder, en su propiedad, una treintena de viviendas y una serie de locales a pie de calle. ¿Qué ocurre? Que uno de sus vecinos, que estamos aquí con él, como decías, Mariano, lleva viviendo aquí toda su vida. 64 años, Mariano, y antes vivían aquí sus abuelos, después sus padres y todos ellos vivían con un alquiler de renta antigua. ¿Qué pasa? Que este alquiler se podía prorrogar año tras año en tres ocasiones. ¿Qué pasa? Que cuando llegó el momento de Mariano, pues no pudo ser porque ya se cumplieron esas tres prórrogas. Y Mariano, usted pasó de pagar 70 euros cuando vivía aquí con sus padres. ¿A cuánto? Pagar 70 euros, que era una renta antigua, empecé a actualizar a 500 y cada cinco años me subían 550, 600. El caso es que he tenido una época ahora de unos 4 o 5 años que he tenido problemas laborales. He trabajado esporádicamente, después de tener cotizado cerca de 41 años, que he trabajado toda mi vida. Y ahora mi problemática es, pues eso, intentar negociar con la venerable orden tercera, que gracias a la ayuda de la asamblea de inquilinos del sindicato, pues me estará ayudando y asesorando con el fin de llevar esto a cabo. Claro, Mariano, porque a usted una de las cosas que le decían es que tenía usted que pagar, pero usted no se podía enfrentar a todos estos pagos. Incluso le ha llegado una orden de desahucio que ha conseguido parar por el momento. Tiene, además, todas las cajas preparadas, que las podemos ver aquí, en caso de que vuelva a ocurrir lo mismo. Pero es que tiene una deuda de 19.000 euros. ¿Qué le dicen? Ellos me comentan un pago de un 50% de la deuda, cosa que yo no puedo, porque ya te digo, yo tengo una renta de un subsidio de desempleo de 460 y yo estaba pagando 600. Esto se me acabó el contrato en el 2021, marzo del 2021, va a ser ahora para dos años. Yo he ido pagando como buenamente he podido, pero claro, ellos con la deuda, pues conmutan como renta a cuenta de la deuda. Y ahí usted ha intentado saldar estas deudas y, además, hay una frase que le ha repetido constantemente la venerable orden tercera franciscana, siendo la iglesia, que ellos no se casan con nadie. Entonces, claro, yo lo que intento es ponerme en contacto con ellos después de tres o cuatro veces y llevo desde la conmutación del desahucio, pues llevo ya tres meses esperando con esta incertidumbre y esta cosa que me come por dentro, claro. Claro, nosotros, Mariano, nos hemos puesto en contacto con ellos y es cierto que no nos han dado una respuesta por el momento y, Nuria, vamos a estar muy pendientes. En caso de que nos dé una respuesta, pues contaremos cuál es la situación de Mariano y la respuesta de la venerable orden tercera de San Francisco. Muchas gracias, Eris, y a Mariano también mucha suerte porque, claro, la particularidad de este caso es que, efectivamente, los dueños de esta vivienda es la iglesia, no es un particular.